Buenos días compañeros, hoy llegamos a la oficina y Rosita y yo estamos viendo lo que se llama un desastre total en nuestra oficina. Hay sangre, los libros con sangre, todo está en el suelo, las computadoras, el escáner. Por todo lado aquí se hizo un caos y supongo que fueron los mapaches, vean cómo está el expediente que tenía yo ahí listo. El escritorio, ahí creo que son heces de mapache por todo lado. Y definitivamente fueron ellos porque entraron por este lado, ahora rompieron otra vez el cielo raso y creo que fueron bastantes. El asunto acá fue que sí hay computadoras dañadas, bueno, volcadas, hay una en el suelo, teclados. Entonces voy a esperar que vengan para que la muchacha de servicios médicos venga y vea todo lo que sucedió junto con los compañeros de mantenimiento.